Hola que tal, bienvenido a este tutorial, en esta ocasión te voy a enseñar a deshabilitar y habilitar el botón Reset de tu modem Technicolor TG582N Bien, como tu sabes este botón se encuentra en la parte trasera de tu modem y te permite regresar la configuración de tu modem a sus valores de fábrica ¿Por qué deshabilitar este botón? Porque quizás no quieras que le cambien la configuración a este en tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar, donde tu quieras El caso es que el objetivo es que no quieres que alguien más toque la configuración del modem Bien, entonces si no estuviese desactivado esta opción de Reset, el usuario podría reiniciar el modem y utilizar el usuario y contraseña que trae por default el modem Así que es recomendable que desactives el botón si no quieres que te estén cambiando la configuración Pero es importante igual que te aprendas bien el nombre de usuario y la contraseña o apúntala en una hoja y guárdala en un lugar seguro Bien, para poder hacer esta configuración nos vamos a conectar por medio de Telnet al modem No tienes activado Telnet en Windows 7, yo tengo un video aquí en mi canal de como activar el Telnet en Windows 7 Ya que lo tengas activado vas a abrir una pantalla del CMD Con la combinación de teclas Windows R se abrirá una pantalla como esta, acá vas a escribir CMD y presionas Enter Se abrirá una pantalla negra como esta y acá vas a teclear el siguiente comando Telnet 192.168.1.254 Teclearás el número de usuario, el cual es Telmex en mayúsculas En la contraseña llenas esos datos y el comando que nos permite deshabilitar el botón de Reset es el siguiente System espacio config espacio reset button igual a disable Con este comando ya hemos deshabilitado el botón, si ya no podemos regresar a los valores de fábrica presionando el botón de Reset Bien, estos cambios no son permanentes, son temporalmente Si queremos que los cambios sean permanentes entonces hay que escribir el comando save all Pero cuidado, recuerda que te debes de saber bien el nombre de usuario y la contraseña o apuntarla y guardarla en un lugar seguro Ahorita se están guardando los cambios Si queremos habilitar de nuevo el botón de Reset pues simplemente cambiamos el último parámetro Parámetro reset button le ponemos en enabled y presionamos Enter Lo mismo hay que guardar los cambios para que sean permanentemente con el comando save all Bien, eso es todo en este tutorial, espero que les haya servido y hasta la próxima